Gracias por ver el video 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 Vamos a hablar ¿Qué sigue pasando con el equipo de los Yankees? Si es problema gerencial Si es problema de manager Si es problema de la estructura Si el picheo no ha estado haciendo el trabajo La realidad es que el equipo de los Yankees Esta temporada 2023 Ha venido Sufriendo de altas Y bajas, pero más de bajas Que de altas Y quizá tú me digas, no, pero ese equipo Se mantuvo en el tercer lugar De la división este, ¿cómo tú vas a decir De baja? No, el equipo de los Yankees es un equipo Que Se espera que esté en otra posición Pero hay gente que no analiza a los Yankees De verdad Los Yankees Si tú analizas ese equipo Ese equipo de los Yankees Tiene varios jugadores Que prácticamente Están muy por debajo De los números que deben de poner En ese equipo de los Yankees Jugadores como Joe Donaldson Ya Ellos Dejaron libre A Aaron Heath Que está en el equipo de los Orioles De Baltimore Tú tienes a un Falefa Que es un jugador que es oportuno Que te dé el cable Pero no es ese jugador de ese calibre Que tú Tú dices Falefa Y mira que a mí ese jugador De esos jugadores Que no son de los grandes nombres De los Yankees Que a mí me gusta Porque es un tipo que pelea los turnos Veo que juega la pelota bien seria Pero aparte de tú Jugar la pelota bien seria Se tratan de una De unos números Que lamentablemente Ni Falefa Ni Donaldson ¿Quién más de esos jugadores Han estado por debajo Del equipo de los Yankees? Bueno La gran mayoría De verdad No te voy a hablar De un Anthony Rizzo Porque la realidad Anthony Rizzo Es un jugador Que tú esperas En cualquier momento Que despierte La verdad es que Que tiene varios Días Que no Que no Con esto Con ron Que no se le ve el bate De verdad Que se espera De Anthony Rizzo Un Giancarlo Cetando Que cuando No viene Lo andan buscando Siempre Plamado de lesiones Es un jugador Que en par de días Te muestra Que viene el bate De nuevo Pero luego Se te poncha Cinco o seis veces Y la realidad El equipo de los Yankees No está al nivel De la nómina De ese equipo La realidad Los Yankees Han confiado También en su material Joven Es algo también Que hay que resaltar El equipo está confiando En su material Joven Están subiendo Jóvenes Jóvenes De verdad Llévate uno y pico Si da 20 En grande liga Su primer año Te está demostrando Que tiene poder Y con experiencia Luego El tipo Se puede convertir En un slugger Y mejor bateador Su defensa De golpe Muestra habilidades Jugando la posición Número seis Aunque a veces Errores Pero es un novato También Hay que ver Todo eso Señores Tu primer año En grande liga Y en qué equipo Es que tú estás jugando Entonces tú tienes Un DJ LeMaggio Este año Por debajo Que tú esperas Que despiertes Porque esos son jugadores Que yo no lo voy a tocar Con la crítica Porque son jugadores Que han demostrado Que son buenos jugadores Y que en cualquier momento Despierta Despierta Su ofensiva Hay algo Que no le ha estado Funcionando A los Yankees De New York Que ha sido Su relevo En los últimos partidos Y los Yankees De Nueva York Tienen un récord Lamentablemente De 3 y 7 En sus últimos 10 partidos Pero cuando te va Al picheo colectivo Del equipo De los Yankees De Nueva York En los últimos 7 días Tiene efectividad De 4.82 Míralo ahí 4.82 En los últimos 10 partidos Eso es grave Porque eso quiere decir Ahora mismo Que el picheo De los Yankees No está Haciendo El trabajo Y cuando tu picheo Se derrumba Lamentablemente Es difícil Que tú puedas Que tú puedas Competir Como ha estado La ofensiva De los Yankees En los últimos 7 partidos Su ofensiva Tampoco ha estado El nivel Porque cuando tú Tienes un equipo Que en los últimos 7 partidos Que es un equipo Donde siempre Se ha hablado Del poder ofensivo Lamentablemente En los últimos 10 partidos El equipo De los Yankees 2.34 2.134 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 Si tú calculas Partido atado Por debajo Entonces el equipo De los Yankees Lamentablemente Todavía falta mucho Y ellos están A uno Del cuarto Ahora Se clasifica En un tercer lugar No se clasifica En un cuarto Y los Yankees No es un equipo Que tú lo visualizas Como está Ahora mismo Tú no lo visualizas Los Yankees Ahí En la última posición De la división Tú visualizas Los Yankees Como tú visualizas San Diego Que no están Donde uno Los visualizas Que es tercera O cuarta posición La realidad Que este equipo De los Yankees Debe de mejorar Yo creo que los Yankees Deben de empezar Ya a mover fichas Creo que hay que buscar Hay que buscar suerte Hay que salir Un ejemplo O pasar a otro Departamento A Brian Cashman Hay que Reestructurar Toda la oficina De los Yankees La fin Que está buena De los Yankees Ellos siguen trabajando Con buenos scouts La visión Está bien Pero lamentablemente Es un equipo Que tiene Desde el 2009 Que no va a la Serie Mundial Ya son muchos años Para un equipo Que siempre mantiene Un alto boy Para un equipo Que siempre Va Va a buscar Esos grandes jugadores Pero lamentablemente El equipo No ha tenido resultados El equipo Ya tiene una efectividad Casi en 4 3.84 Con esa efectividad Tú compites Con esa efectividad Tú puedes competir En Grandes Ligas Y puede ir a la Serie Mundial Puede ganar Ahí yo tengo el ejemplo De Filadelfia Filadelfia el otro año Y siempre lo voy a mencionar Filadelfia el otro año Fue a la Serie Mundial Y tenía una efectividad Por encima de 3.80 No ganaron Pero fueron a la Serie Mundial O sea Cumplieron el cometido De ir a la Serie Mundial Claro No es el más importante Que ganarla Pero lamentablemente Los Yankees Deben de mejorar Es un equipo Que se ve Como muy flojo Para el nombre que tiene Y lamentablemente Ese equipo Debe de trabajar duro Para que pueda volver Todo a la normalidad Y ser un equipo Competidor En una división Esta Donde los Orioles Con una nómina Súper baja Tampa Bay Dos de las nóminas Más bajas Están por encima De los Yankees De New York Entonces Es lamentable Lo que está pasando Mi gente Dale like También comparte Y muchísimas gracias Mi gente Dios lo bendiga Se despide usted Del Robber Natural Si no estás suscrito Al canal Suscríbete También dale like Y también comparte Muchísimas gracias Altyazı M.K.